muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá con mi power speed and the ground 2 y vamos a continuar hayamos mejorado para poner el nitro quedamos con 625 dólares si lo vamos a una carrerita a intentar juntar más plata y vamos a seguir puñando estéticamente al coche así que vale quisiera por acá si acá es la parte muy bien bueno 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 ahí estamos sin querer lo he hecho pero lo quería pasar por el lado y se me cruzó y quedarlo todo y 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 No, no lo roce, no lo tiene que rozar Ahí, ahí, ahí Así podemos, la línea recta que pueda haber Podemos usar el litro, para alejarnos más de la vida Pero nos conviene en la última vuelta Uy, se me cayó el juego Me cayó el juego Bueno, se me había cayó el juego, pero... Me había quedado una última vuelta, pero bueno, acá andamos Acá andamos, andamos A intentar ganar la carrera Mira, justo ahí va el último, vamos a ver si lo podemos avanzar No lo voy a alcanzar, pero bueno No lo voy a alcanzar, pero bueno No lo voy a alcanzar, pero bueno No sé si se lo veía. Bien, ahora vamos a la carrera. La primera carrera al día. Ahora vamos a la partida. Y hay algo que... Bueno, tengo que elegir representante. Y desbloqueamos la parte de la ciudad para ir. Más carreras, mejor. Bye, bye. Buenísimo. Bien, aquí tenemos nuevas carreteras. Más carreras, todo. Así que, vamos. Había un taller de pintura. No me equivoco. Vamos a ver el mapa. Voy a ver el M. De donde estoy, voy a la izquierda y voy a la derecha. Voy a ver el m. Sí, sí. ¿Oye, te has enterado? Acaban de abrir el acceso a Bacon Hill. Deberías echar un vistazo. Bueno, ya hablamos después. Ya vamos por acá, porque sé que había un atajo donde llegaba directo, así que vamos a ver. Sí, ahí estaba, muy bien, taller de pinturas, vamos a ver qué onda. Oye, a la gente le gustan los coches fardones, se trata de que el coche destaque, así que no te cortes y personalízalo con un cambio de color. Vamos a cambiar de color esto del auto. Me he decidido un azul. Sí, ahí, este azul, listo, porque después no tengo alderón, no tengo aspejo, ni nada. No pudo escape, así que no lo vamos atrás. Oye, el vinilo es la segunda piel de la pintura, así que dale una buena capa. Vamos a ver, después uno va a dar el vinilo. Pero, pero, después. Ya le dimos un toque de pintura para cambiarle el color, así que bastante bien. Vamos a la carrera de derrapes, que tenemos dos ahí, que a mí me encanta el derrape, así que no lo vamos a ver, así que no lo vamos a ver. Ahí estamos, uff, el 206 No, que bludo, para apresurarme Eso, eso, buena ventaja, ahí estamos Ahí estamos Una ventaja Y bueno, ahí estamos Y bueno, los reventé Mirá, un patrocinador Ahora A ver Otro A ver, otro Mmm, me encanta, me encanta Un coche gratis Uy, y este, para O el de y este Vamos Vamos con este Vamos con este Yo cojamos De acuerdo Vamos Oye Quería avisarte Ahora que tienes un contrato con un patrocinador Para cumplirlo tienes que completar ciertos eventos Mira los iconos X Ahí están Ve allí y consíguelo Después hablamos Vale, pero vamos a hacer Derrape Otro derrape más Ya me hice nada bien con el derrape Ya me hice nada bien con el derrape Ya me hice nada bien con el derrape Así Así Bueno, ya ves El escándalo que saqué con el derrape Este Eso, eso, eso Ahí estamos Muy bien Eso, perfecto Eso, perfecto Eso, perfecto Bien Bien, otro derrape más Eso, eso, eso 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 Eso, eso, eso Como tiene que ser, como tiene que ser Eso Vamos Bien 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 Ahora Lo que podemos hacer Es lo que nos dice Con las Ecos Así que tenemos que ganar Esta La del derrape Esta de aceleración Y Calle X Si, correcto Así que vamos a ganar el derrape Otro derrape más Los voy a cansar con el tanto derrape Los voy a cansar con el tanto derrape Le agarramos más dinero Tenemos 3.100 y algo Así que Venimos Bastante bien Yo una vez conseguido El objetivo es Intentar Conseguir otro coche Para tener Ya luego veré Cuál podemos decir Ya luego veré Me detiene Me detiene Me detiene Por cualquier lado Por el caes Ok Eso Vamos Eso Eso Muy bien Porque ¡Gracias! 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 Bien Primero objetivo logrado nos quedan dos pero antes de ir la aceleración vamos a ver nos queda se da medio mal pero bueno iremos viendo aunque por acá podremos encontrar yo tengo la parte nueva que descubrimos de la ciudad si no equivoco a ver voy a averiguar un poco acá queda dinerito más dinerito más dinero no no es la nueva parte así que vamos a ir tranquilamente a la parte ahí donde vamos a mejorar el motor y tranquilo que estoy buscando dinerito bueno a ver si vamos no 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 qué pasa te has enterado de lo que se dice de las carreras en bacon Hill he oído que hay una banda de partillos con más pelas que cerebro todo un chollo si estás cerca puedes echar un ojo y decirme cómo está el tema Bien, llegamos al funcionario este, al Ballet, vamos a ver que podemos mejorarle, el motor obviamente, bien, EQ. Importantísimo, el EQ. Vamos a ponerlo. Transmisión. Suspensión. Mejorado. Bueno, pero además no tengo más nada, así que hemos mejorado la primera parte del motor. Vamos a ver como acelera, mira como acelera ahora. Ahora sí, ahora sí estamos volando. Vamos a la carrera. Ahora sí. Ahora sí no está, el Coucho 206 acá. Vamos a la carrera. Ahí está. Bueno, a ver. Vamos a la carrera. Vamos a la carrera. Para completar nuestro objetivo y terminar con el episodio obviamente de hoy. Así que vamos a marcar el mapa. Tengo un poquito lejos. Tengo una carrera poquita para cruzar. Pero ahí estamos. Tengo una carrera oculta de... Así que nos va a dar más plata. Sí, nos va a dar más plata. Y a 750 nos va a dar más plata por ganar esta carrera. Así que vamos. A ver cómo nos va. No, no te choque. No te choque. No te choque. No te choque. Crack. No, no, no. Esculpa. Esculpa. Sí, señor. Vamos. Buenísimo. Bueno. Vamos a... Eh... A sacarnos la foto para la revista. Me parece. Y terminamos con el episodio. No vamos a ir a la carrera. Por si se dieron cuenta, se me creyó de nuevo el juego. Así que para no alargar, alargarnos más. Pues... Hacemos lo de la corta y terminamos el episodio 12. Así luego seguimos con la última luz como objetivo. Y ya. Vamos. Continuar con la historia. Aquí es. Perfecto. Tengo que llegar a tiempo. Vamos a marcar en el mapa. Acá. Vamos que tenemos velocidad ahora, eh. Vamos. 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 Vamos que hay que llegar a tiempo. Y llegamos bien. Vamos. Aquí es. Ya cerramos la otra foto para la portada. ¿Has conseguido la portada de Turbo? Oye, esto te va a gustar. Lleva el coche a la zona y muévelo mientras cambias el ángulo de cámara. Cuando consigas el encuadre que quieres, pulse el botón de la cámara y saca la foto. Será la que salga en la portada de la siguiente revista. Ahora ello. No tenemos toda la noche. Eh, atrás. Otro atrás. Vamos a la exhibición. No. Es el forro del auto. Cara de pija. Eh, me corrió el chabón. Vamos a volver. Ahí. Ahí. Vamos para atrás. Cambiar cámaras. Ahí. Ahí vamos. Listo. Ahí lo tenemos. Una portada nueva. Guardar revista. Obvio. Pero después repasemos toda la revista que no hemos sacado porque está dividida. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Y si es nuevo, suscríbete. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo Need for Speed. Alt in the ground 2.